¡Aquí tiene un chiste! ¡Aquí tiene un chiste! ¡Sí! Mire, son dos borrachos que se montan en un taxi. ¡Ay, no! ¡Son tres! ¡Ya lo daño! ¿Qué? ¡Ya lo dañaste! ¡Son tres! ¿Pero cuál es la diferencia entre tres y dos? ¿Cuál es la diferencia entre tres y dos? ¡Uno! Pues ya. ¡Empieza otra vez, empieza otra vez! Ok, pues se montan tres borrachos en un taxi. Entonces le piden que los lleve a un exquisitio, ¿verdad? Y él, taxista, muy hábilmente, me dijo, si esta gente está hasta lejos, olvídate. Y entonces prende el taxi y lo acelera bien duro, pero en parking. Y lo apaga. Ok, llegamos. ¿Cuánto es? ¡75 pesos! Vamos, viene por aquí. El primero le da a los chavos. Y se va. Y se va. No le dice nada. No le dice nada. Es raro, que no le dice nada. Es raro, que rápido llegamos. Ajá, sí, sí. Ay, que rápido llegamos. Entonces viene el segundo. Y también, ¿verdad? Aporta y dice, oye, gracias, pero viene bien rápido, ¿sabes? La verdad que ni cuántas me di. Ya lo, ya sé. Y entonces el tercero. Ya sabes, ya sabes, ya sabes, chiste. Tú lo sabes que ya lo dañaste. ¿Ya sabes? Sí, porque es así. Ok, el tercero se está bajando del carro, va por donde está el taxista y viene y le hace Y la verdad que no fue tal, pero por qué me da, por qué me da, por habernos llevado tan rápido, casi nos matamos. ¿Era así? Era así, ¿verdad? Ay, no me digas porque está bueno.